Los habitantes del Cantón Las Maderas, ubicado en el Distrito de la Unión, solicitan el mantenimiento y reparación de las vías principales de la comunidad. La falta de atención a las arterias viales en administraciones pasadas ha provocado un notable deterioro, dificultando el acceso tanto para vehículos como para peatones. Tenemos bastantes problemas. Nosotros hemos solicitado muchas veces ayuda a diferentes organizaciones y no nos han respondido. A bien tomamos nosotros como comunidad y las familias que están allá en el extranjero pedirles una colaboración. Y ellos respondieron a esa colaboración que les pedimos. Y fue así como comenzamos a arreglar pedazos de calles. No fue toda la calle porque si usted ve aquí a nuestro alrededor, las calles están inservibles. Anantes pueden pasar los carros. Entonces fue así como los unimos como comunidad para poder arreglar las calles. Y las arreglamos en partes, pero en partes tenemos la necesidad. Y si usted puede ver aquí, estamos enfrente de la escuela. Aquí vienen niños al colegio. Entonces aquí, pues si usted se queda viendo aquí, hay bastante necesidad. La calle no está apta y entre más tiempo va, más mal va esto. Según los residentes, las condiciones de las carreteras han empeorado significativamente en los últimos años, convirtiéndose en un riesgo para quienes transitan por la zona. Pues el llamado que le hacemos nosotros es a la señora alcaldesa, que si nos puede ayudar con muchas cosas, pues nosotros gustosamente le recibimos, ¿verdad? Ese es el motivo de poder hacerles el llamado, ya que a muchas personas nos hemos acercado, hemos hecho solicitudes, pues hasta la vista ni una ha sido respondida. Gracias a Dios que la gente que está en el extranjero, familiares de nosotros mismos han podido responder al llamado. Y pues ahora nosotros ya no podemos seguir en lo mismo, porque legítimamente a quien le corresponde arreglar las calles es a nuestra alcaldesa. Así que también si la alcaldesa mirara este video, también le hacemos un llamado al señor presidente a que nos pueda ayudar, ¿verdad? Ayudar con esta problemática que tenemos de la calle, ya que vivimos bastante difíciles aquí y aquí no podemos hacer nada de nuestra propia cuenta. Si ellos los ayudan, ¿verdad? Si el señor presidente los ayuda, entonces nosotros vamos a estar muy agradecidos con él, ya que necesitamos de su ayuda. La comunidad argumenta que a pesar de haber solicitado en repetidas ocasiones a administraciones pasadas la intervención, hasta la fecha no han realizado las reparaciones necesarias y esperan que en esta ocasión su petición sea escuchada. Por ejemplo, con la alcaldesa ya se han comunicado y han presentado una petición formal a la alcaldía. Hemos hecho unas solicitudes, hemos hecho unas solicitudes, pero hasta la vez no han sido respondidas. Ajá, no sé, no sé si las ha visto o no las ha visto, pero nosotros hemos hecho solicitudes. ¿Hace cuánto tiempo no se le da mantenimiento? ¿Nunca se le daba mantenimiento a la calle? Fíjense que llevamos para cinco años ya, llevamos para cinco años y no se le ha dado un mantenimiento a la calle. Por esa razón están los deterioros. Si a la calle año con año le fueran dando, o a los dos años que le fueran dando mantenimiento, no tuviéramos este problema. Lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre estuvo el señor, el señor alcalde Oscar Parada. Pues siempre fue lo mismo, en la misma cantaleta de siempre. Esperamos en esta alcaldesa lo mismo y vamos por el mismo rumbo. Dios quiera que les cambie el pensamiento y comienzan a tomar cartas en el asunto. Es el llamado que estamos haciendo. Y si el señor presidente lograra ver este video, pues este es parte también de ellos también, que ellos pueden arreglar, ellos pueden meterle mano también. Los pobladores instan a las autoridades municipales a que se realice un mantenimiento integral de las vías y se implementen medidas preventivas para evitar que esta situación se repita en el futuro. Sí, la mayor necesidad que en el cantón con las maderas tenemos, pues es la prioridad de reparar las calles, ya que los vehículos, hay veces que cuando cae la lluvia, pues no pueden ni transitar, debido a las fuertes lluvias que rodan piedras, ya que las piedras están sueltas. Y necesitamos, pues la prioridad del cantón ahorita es que nos reparen las calles, ya que circulamos tres comunidades y es de vital importancia tener las calles en buen estado. Es la mayor necesidad que les pedimos, pues que las organizaciones correspondientes puedan tomar cartas en el asunto y ayudarnos con esta necesidad que tenemos por este momento en la comunidad del cantón Las Maderas. En espera de una pronta respuesta, los habitantes de Cantón Las Maderas continúan sus labores diarias con la esperanza de que su petición sea escuchada atendida y que pronto puedan contar con una infraestructura vial que les permita mejorar su calidad de vida. No, pues, nosotros los afecta a diario porque como todos los días la traficamos, todos los días entramos aquí, digamos, porque nosotros aquí, digamos, uno dice ayuda acá y el callejón es en que es privado. Pero a la hora de todo siempre uno tiene que pagar al, como dicen, impuesto y todo, ¿no? Entonces también uno necesitaría la ayuda. Hay un montón de baches, ¿verdad? Baches, agua, todo aquí, digamos que todo. Porque, digamos, bueno, nosotros aquí es la entrada y lo que se puede uno, pero está más feo la regla a lo que uno puede. Pero a veces, pues, también sí, como dicen, se necesitaría también ayuda de, digamos, del gobierno, porque como el gobierno aquí se ha olvidado de Oriente, solo la capital es la única que arregla para que la vean bonita. Para Noti 9, Giselle Bonilla.